Trabajadores del Hospital de Tecpan agremiados a la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, encabezados por el Dr. Silvino Patricio Mecino, mediante un manifiesto dieron su respaldo al trabajo del Dr. Ignacio Lacunza de la Cruz como director del Hospital de Tecpan y de la Administradora Ingrid Astrid Romero. Esto después de la protesta realizada por trabajadores de diversos centros de trabajo de la Jurisdicción Sanitaria 05, encabezada por el líder sindical Alejandro Rosario Cruz. Los trabajadores del hospital señalaron que éste solo busca recuperar sus intereses, pues por primera vez en 15 años y aún siendo director del hospital no ha ejercido su especialidad de anestesiólogo y se niega a laborar al refugiarse en su líder sindical Beatriz Vélez. Señalaron que Rosario Cruz ha sido un personaje que ha usado su liderazgo para amenazar, amedrentar y vengarse de sus compañeros que no comparten sus ideas, señaló el galeno. En relación a los hechos ocurridos el día primero de junio del presente año en las instalaciones del hospital de la comunidad de Tecpan, donde el que ostenta ser el delegado sindical del hospital y acompañado por un grupo de trabajadores, en su mayoría perteneciente a los centros de salud dispersos, y que abandonaron en ese momento sus labores sin justificación alguna, dejando sin servicio de salud a la población y que el delegado sindical de nombre Alejandro Rosario Cruz exige la destitución inmediata del director del hospital, doctor Ignacio Lorenzo de la Cruz y de la administradora ingeniera Ingrid Astrid Aurora, Romero Caro, con argumentos sin fundamentos. Ante esto, los trabajadores de diferentes turnos de este hospital manifestamos a la opinión pública lo siguiente, respaldamos la gestión que hasta este momento ha llevado a cabo con honradez y respeto a los derechos laborales por parte de esta administración, constatamos que las gestiones que realizan ante las autoridades correspondientes para el abastecimiento de insumos y medicamentos en beneficio de los usuarios, e invitamos a los medios que pueden constatar de este hospital, donde ellos hacen la gestión, hay oficios ante las autoridades, donde gestionan los insumos y medicamentos para este hospital. Hacemos saber al pueblo noble de Tecpan de Galeana, que el motivo de la solicitud de la institución de los directivos de este hospital, por parte del delegado sindical Alejandro Rosario Cruz, es que se ha visto afectado en sus intereses personales, porque la autoridad actual le ha solicitado que cumpla con sus actividades dentro de quirófano como anestesiólogo, ya que en este hospital existen cuatro anestesiólogos, yo soy uno de ellos, que elaboramos en este hospital y que de esos cuatro somos tres quienes damos procedimientos anestésicos, el único que no da procedimientos es el que es delegado, Alejandro. ¿Desde qué fecha no entra a quirófano? Aproximadamente, bueno desde que estaba de director del hospital y ya lleva tres periodos como delegado, entonces estamos hablando de aproximadamente como de 15 años, de esos cuatro anestesiólogos es el único que ostenta el código de especialista, pero no devenga como especialista su salario. Sí cobra. Cobra como especialista, de los cuatro es el único, pero no hace sus labores, tiene una productividad nula prácticamente, entonces la autoridad le exigió que iniciara sus labores como anestesiólogo a partir de que inició esta administración porque él ha estado anteriormente elaborando, entonces ese es el motivo de su enojo para pedir la destitución de las autoridades. En su solicitud de destitución él se apega al artículo 4 constitucional que es el derecho a la salud de los ciudadanos mexicanos. En este caso es incongruente lo que dice, porque le han solicitado que haga sus labores que les corresponde y se niega a darlo. Él se queja de que se cobran los servicios. En el turno que él está en la mañana, de lunes a viernes, dice, pues no hay nadie quien dé el servicio. Sí está él, pero no da el servicio. Entonces, en algunas ocasiones el paciente tiene que subrogar ese servicio con alguien de afuera. Entonces es incongruente que él diga que le preocupa la salud de los texpanecos, de los ciudadanos texpanecos, si él no se pone a laborar. Él comenta que no hay anestésicos, cuando le preguntó aquí a Serrano. Este, nosotros los otros anestesios los estamos laborando, a veces sí es cierto, y tenemos que poner nosotros nuestros anestésicos, pero estamos sacando las cirugías. Y él, ¿por qué no? Y no es de ahorita de esta administración. O sea, él ha estado como delegado. ¿Por qué no se ha puesto? Él fue directivo. ¿Por qué no se pone? Anteriormente no había esta falta de medicamento. Claro que había. Pero él no ha dado procedimientos. O sea, que no se justifique que es eso. Nosotros seguimos laborando. ¿Por qué seguimos laborando? Porque si hay poco medicamento, a veces, si lo hay, a veces hay suficiente. Pero hay poco, pero seguimos laborando. Y sus demás compañeros que le secundan en estas supuestas protestas de brazos caídos, ¿por qué lo siguen? Compañeros que incluso no son de ustedes, de aquí de este hospital, sino que vienen de otros centros de trabajo. Esas son por cuestiones sindicales que él maneja. Los que estamos aquí somos trabajadores de este hospital. La manifestación que él hizo, la gran mayoría eran trabajadores de centros dispersos, que no tienen que ver con, eso lo aclaro, que no tienen que ver con el hospital. Los que estamos aquí apoyando al doctor Lacunza, y de diferentes turnos, somos trabajadores de este hospital. Y claro que respaldamos su labor, porque ellos lo pueden constatar. Yo soy uno que, si el doctor Lacunza está fallando, yo se lo digo y se lo he dicho en algunas ocasiones. He hablado con él, tengo esa confianza. Pero no podemos no darle el respaldo cuando está haciendo una buena gestión. Este, le pido a ustedes lo pueden constatar los oficios que él, donde él solicita la autoridad. Claro que no todo está en sus manos. Pero él desde que entró, la administradora también ha estado gestionando recursos. Y eso no es inactitud, eso es estar resolviendo, porque se siguen, aún con las carencias, que ya saben, el problema es, este, de que el presidente de la república afectó a algunos potentados que tenían el negocio de la medicina, y pues se cerró, y este, pero aún así seguimos laburando. Hay medicamentos que, que, este, que nos sirven y podemos seguir, este, elaborando. Informamos que desde que inició esta administración, el gobierno federal solicitó la gratuidad de los servicios de salud que hoy, con esta administración, a partir de hoy, se solicitó que no se cobraran. El, agrega en su petición que exigen la gratuidad cuando ha solicitado a las autoridades que se quiten los anuncios donde se solicita que no se cobre el medicamento. ¿Por qué? Porque él quiere poner a su gente y seguir cobrando los servicios. En este momento, pueden constatar ustedes, se quitó esos anuncios de que se les cobraba a los pacientes, y no se les cobra a los pacientes. Él, en sus declaraciones que ha hecho, dice que, que hizo una investigación y que dice que cobran los, este, los servicios. Si él ya hizo esa investigación, que lo dé a conocer, que lo denuncie. ¿Quiénes son? A lo mejor son a los que afecta y son sus compañeros, ¿no? Pero yo le pido, si ya hizo esa investigación, donde ha, este, encontrado que, este, hay quien cobra los servicios, que lo denuncie. Que lo haga público. Manifestamos ante la opinión pública que el doctor Alejandro Rosario Cruz es una persona violenta, violenta del derecho de los trabajadores. Aquí mucho lo puede constatar, este, le niega a sus derechos sindicales. Si uno lo cuestiona, él tiene un grupo de WhatsApp, donde nada más a los que son serviles a él les da la información. Los demás somos excluidos, muchos de nosotros somos excluidos. Y somos excluidos de los derechos que nos corresponden como trabajadores, que pagamos cuotas sindicales, como es el derecho a becas, derecho a bono del día de Reyes, del día de la madre, del día del padre, y muchos otros, este, derechos que tenemos como trabajadores. Por eso solicitamos a la secretaria general de la sección 36, la doctora Beatriz Vélez Núñez, como máxima representante de los trabajadores, su pronta intervención ante quien comete todo tipo de arbitrariedades en contra de los trabajadores. Es decir, que muchos de nosotros somos agremiados a esa sección y no hemos querido renunciar, este, esperando que las cosas cambien, que se democraticen. Es decir, pero tenemos aquí un líder corrupto, yo se lo puedo, se lo he dicho en su cara, pongo de ejemplo, este, apenas se liberó un código de especialista, habemos especialista con antigüedad, este, con años de servicio, y él a través, engañando tal vez a la secretaria general, este, otorga este código a alguien que no es de base, que no tiene la antigüedad de años elaborando. Entonces, eso no es una corrupción. Claro. Es una corrupción, es violento, es misógeno, este, aquí se sabe que violenta, este, agrede verbalmente amenaza, y esas amenazas apenas, ahorita en el paro que hicieron, le dijo verbalmente al director que no se hacía responsable, que le pedía que no viniera, porque si no, no se hacía responsable, si sufría un daño por parte de los compañeros, esa es una amenaza. Yo tuve una cuestión con él y también me amenazó, me dijo que él no quería arreglarlo de otra forma. Los trabajadores de salud solicitaron a la secretaria general de la sección 36, Beatriz Vélez Núñez, su pronta intervención ante este conflicto, que perjudica no solo a los trabajadores, sino al público en general que necesita una atención de calidad. A la secretaria de salud, a la doctora Aidea Ibares Castro, le solicitaron el respaldo a las gestiones realizadas por el director Ignacio Lacunza y la administración en beneficio del pueblo de Tecpan y de las comunidades vecinas. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, para CN6 Noticias, informó Servando Mellín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.